Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por la invitación, es un placer volver a discutir con ustedes. Es una mesa redonda, es la mesa redonda final, así que lo que yo pensaba de proponer por la discusión para empezar la discusión sería una muy rápida biografía intelectual de... de Engels. Y esta biografía intelectual de Engels, ¿cómo seguiría sus pasos desde el comienzo hasta los últimos años? Será muy difícil por el poco tiempo que tengo, seguramente será muy superficial, pero claro que los colegas, las colegas que van a hablar después de mí, me ayudarán a completar y hacer más rico el panorama y la contribución teórica de este autor. La primera cosa que me gustaría mencionar sobre Engels es la capacidad de Engels de llegar a la crítica de la economía política antes de Marx. O sea, un primero jefe lo llamaría antes de Marx, porque por razones biográficas muy interesantes, una de estas es que, como muchos saben, Engels vivía en una familia muy conservadora, una familia donde existía un sentido religioso muy fuerte. Por ejemplo, Engels publicó sus primeros artículo con un seudónimo, hasta la sagrada familia con Marx, él estaba muy preocupado que por primera vez su nombre salía así por conflictos en la familia. Y le fue negada la posibilidad de ir a la universidad. O sea, Engels es un autor que se formó independentemente, personalmente. Claro que un pasaje importante fue este periodo corto en Berlín, pero donde él encontró a algunos de los así llamados jóvenes hegelianos. Esta es una paréntesis de la vida de Engels que se conoce un poco más. Pero la cuestión más importante, la visita, el viaje, la estadía de los dos años que Engels pasó en la Angleterra. Muy joven se fue en esta oficina que era la Barman en Engels, se fue a trabajar en Manchester. Y en este viaje, en este periodo, Engels encontró antes que Marx, más que Marx, las contradicciones del capitalismo, la pobreza, los efectos terribles de la privatización, de la concurrencia entre seres humanos. Y fue Engels a mostrar estas cuestiones a Marx. Claro, Marx también había hecho progresos desde la crítica de la filosofía hegeliana hasta las primeras contradicciones sociales que encontró como director de la Reimesche Zeitung. Pero fue cuando Marx leyó el texto de Engels, que se llamaba Contribuciones a la crítica de la economía política, que fue publicado en los anales francos-alemanes, que fue impresionado y que tomó una vuelta en esta dirección. En estos dos años, Engels está escribiendo en inglés sobre las luchas que pasaban en el continente. Y está escribiendo en alemán sobre el cartismo, sobre los movimientos obreros, las luchas que existían en Inglaterra. Y en este periodo también me pasó una cuestión esencial en la vida, vida que siempre formación de la política y de la teoría, que fue el encuentro con Mary Burns, esta mujer muy especial irlandesa que tuvo una componente muy fuerte en la formación intelectual de Engels. Todo este periodo se cerró con la publicación de la situación de la clase obrera de Inglaterra en 1845, que fue, no sé cómo se llama esto, cómo se dice esto en español, en francés sería Anquette Obrera, la investigación obrera, que fue como el primero capítulo de una larguísima historia. Italia también fue importante con esto, con los estudios de Pansieri en los años 60, el siglo después, porque Engels pensaba que era absolutamente fundamental conocer las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, que era fundamental para los militantes comunistas y socialistas. Bueno, cuando los dos amigos se encuentran, se encuentran verdaderamente en el 44 en París, empieza este periodo de romance, de romance de vida y de claramente intercambios intelectuales interesantísimos, que pasan por muchos países, porque los dos viven en Francia hasta la expulsión del 45, después en Bélgica, en Bélgica van a escribir, van a publicar La Sagrada Familia, van a escribir la ideología alemana, que nunca fue publicado. En este periodo de Bélgica fue Engels a tomar a Marx por seis semanas en Inglaterra, en Londres, en Manchester, y a mostrarle lo que él había visto antes en el 42. Y este periodo termina con la Revolución del 48. Marx participa en la Revolución del 48 como director de la nueva caseta renana, de la nueva Reinesche Zeitung, Engels participó en la Revolución como revolucionario, o sea, se puso en su caballo y se puso a luchar con Bélgica y con otros revolucionarios de esta generación. Después de la Revolución pasa un periodo muy largo, un periodo larguísimo de contrarrevolución, se podría decir, que mueve los dos pensadores en Londres y en Manchester. O sea, entre la fin del 49 y en 1870, por estas dos décadas, 1870 es la data de Engels que va a vivir a Londres y puede terminar con su esclavitud, que era, claro, una esclavitud muy linda de ser un capitalista en Manchester, pero era una torsión terrible que este hombre tenía, de tener la necesidad de trabajar, no solo para tener plata para vivir él, sino para apoyar a Marx, que todo lo que Engels está haciendo en estas dos décadas, permitir a Marx de tener más tiempo para escribir su crítica de la economía política. Este proyecto que empezó en París en el 43 y que fue publicado, solo su primera parte, 24 años después, en Hamburgo, el capital del volumen primero del 67. Engels lo apoya económicamente y Engels lo apoya también con sus trabajos. En estos años, en estas dos décadas, 49-70, hay para mí una verdadera división del trabajo de Marx y Engels, que es una división del trabajo relativa al periodismo. Marx escribe de economía, Marx escribe de política, de los acontecimientos más importantes, no solamente europeos, también en India, por ejemplo, solo para ser el ejemplo más conocido. Y Engels se especializó en una de sus muchas características y conocimientos, que era el análisis de los conflictos, de las guerras que existían en Europa. Y esto es el momento que Engels se gana el nombre, el nickname, no sé cómo se dice esto, ahora no me viene en español. El apodo. El apodo de El General, porque él era muy capaz de entender cuál era la estrategia militar y muchas veces Engels fue capaz de anticiparlo. Y esta gente nunca imaginaba, claro, ni lo conocían a Engels. Estaban escribiendo por el New York Tribune, que era el diario que en los Estados Unidos era el más difundido, el más vendido. Escriben 500 artículos, los dos entre 1851 y 1862. El 40% fueron escritos por Engels. Pero en este periodo, Engels, eso es el periodo que él dice, yo soy el segundo violín, esta famosa expresión, the second fiddle. Es un periodo que también le permite a Engels describir sus propias cuestiones, como por ejemplo, la guerra de los campesinos en Alemania, que él publicó en 1850. Y que es un texto muy interesante que mira un análisis de las clases haciendo una comparación con la revolución del 1524-1525, el 48-49, mirando cómo las clases medias fueron responsables para la victoria de la contrarrevolución. Pero el Engels más importante, el Engels de las contribuciones teóricas más relevante, es el Engels de la década de los 70 y de los 80. Marx muere en el 83. Yo hablaría de un periodo entre 1870 y el 83. Engels se pensionó, se fue a Londres. Claro, también son años de la Internacional, los 70, 71, 72, la Común de París, el Congreso de Amsterdam, muy intensos. Y en este periodo Engels escribió, en el 78, el anti-During, en el 1880, el libro del socialismo utópico, el socialismo científico. Y también este manuscrito muy complicado, la Dialéctica de la Naturaleza, que Engels escribió, nunca terminó para una década entre el 73 y el 83, interrumpiendo muchas veces. Esas son cuestiones muy complicadas. Yo solo intentaré poner algunos puntos. Digo claramente que la obra de Engels fue una obra de sistematización. Él va a hablar del anti-During como la exposición más o menos unitaria del método dialéctico y del pensamiento, de la visión comunista del mundo. Y me parece que algunas de estas tentativas de sistematización, aún siendo muy diferentes de lo que pasó en la Segunda Internacional, que fue un desastre, pero también Engels introdució algunas cuestiones, por ejemplo, la referencia en este tentativo de popularizar el marxismo, esta idea, por ejemplo, la cuestión de las ciencias naturales, que fue una cuestión tan debatida del marxismo, empezando por Giorgi Lucas en la Dialéctica de la Naturaleza. Algunos pensaban que era como una piedra angular del marxismo y otros pensaban que era como el comienzo del materialismo dialéctico que había sido un desastre por la crítica multiforme, más poliédrica de Marx. Y esta es una cuestión que hoy vamos a leer en una forma diferente, porque leemos a la Dialéctica de la Naturaleza, por ejemplo, como un texto abierto, como un texto inacabado, mirando las cuestiones más problemáticas, sino también las ideas más interesantes. Algunas son cuestiones de la ecología que se están estudiando mucho en esta nueva onda, esta nueva ola de los estudios sobre Marx y Engels. Y también difícil este tema del socialismo científico, de la ciencia, que es un tema que apareció en estos tres capítulos del Antidurin, que fueron difundidos mucho, mucho más que todos los otros textos de Marx y Engels. Estoy hablando del socialismo utópico, socialismo científico. Solo el manifiesto fue difundido tanto, solo el texto de August Bebel sobre la cuestión de la mujer, la emancipación de la mujer. Bueno, por allí también me parece que hay cuestiones que podemos criticar a Engels. Algunos autores hablan de un autoritarismo epistemológico, o sea, utilizar este tema del socialismo científico, fue utilizado en la Unión Soviética como para evitar, desde la vulgada marxista-leninista, para evitar cualquier tipo de discusión crítica sobre los así llamados fundadores del comunismo científico. Y así llego al último periodo de Marx, de Engels, que un periodo después de la muerte de Marx, de, antes de todo, difusión del marxismo. Si tengo dos o tres minutos más, me gustaría hablar de eso. Difusión del marxismo significa que Engels, antes de todo, organizó la publicación de los volúmenes segundo y tercero del Capital, que fue un trabajo monstruoso, en particular el libro tercero. Hoy conocemos todos los límites de este trabajo, pero Marx fue muy, muy afortunado porque muchos de estos manuscritos eran muy inacabados. Y el volumen tercero, una versión era una de las más completas, la única verdaderamente completa, era antes de la publicación del Capital, era del 63-65. Engels también republicó muchos textos, nuevas traducciones, nuevas introducciones, en un minuto voy a cerrar, voy a terminar mi introducción sobre esto, pero él también siguió publicando sus cosas. Y algunas veces las publicaciones de Engels eran publicaciones, no sé también si esto es correcto, con mi malo español, ocasionales, de ocasiones. Había una polémica, como Düring. Düring fue la necesidad de contrastar estas teorías que entraban en el movimiento obrero. O, por ejemplo, los tres artículos de Engels del 72-73 sobre la cuestión habitativa, la cuestión de las casas, que era una idea de poner los prudonismos que entraban, o este reformismo de tipo lazaliano, que aún era muy fuerte. Aquí estamos antes del Congreso de Gota, que Marx y Engels lo consideraron como una derrota, porque los principios de la sal aún estaban. Y Engels, con estas cuestiones polémicas ocasionales, de ocasión, para luchar sobre las cuestiones concretas, sobre los otros socialismos que existían en Alemania, y en Europa también, ponía cuestiones que aún son útiles para nosotros también, y que aún utilizamos hoy en nuestra crítica. Algunos de esos escritos son también los escritos que podemos más utilizar en nuestras clases, o con los militantes, con los más jóvenes. Y uno de estos textos que él publicó en este periodo, una cuestión es la nueva crítica de Ludwig Feuerbach, porque el nuevo evangelismo volvía a hacerse fuerte en Alemania, y el otro texto, que seguramente ha sido discutido mucho en nuestra conferencia, fue el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que es un texto interesante donde Engels escribió, y leó rápidamente, porque si leo lo digo más rápidamente, que los escritos de Morgan, de l'antropólogo americano, eran tan revolucionarios de la antropología, como Darwin lo era por la ciencia, y la teoría de la supervalía de Marx por la economía política. Y Engels escribía en este texto que la primera opresión de clase que aparece en la historia coincide con la del sexo femenino, por el sexo masculino. En estos años, Engels siempre toma la causa de la emancipación. Si se habla de la cuestión de la emancipación de las mujeres, si se habla de la cuestión colonial, Engels está siempre colocado por el lado justo de la lucha, aún mirándolo hoy, en el 2020. No es un Engels orientalista, no es un Engels machista, no tiene nada de estos discursos que se utilizan mucho en las universidades de Norteamérica, donde claramente nunca se leyó a Engels. Se habla muy bien de autores cuando nunca se han leído estos autores. Y la última cuestión que quería poner es la cuestión del así llamado testamiento político de Engels. Otra vez, se trata de un escrito de ocasión, se trata de la introducción al texto de Marx, la lucha de clases en Francia, el viejo texto de Marx publicado en 1850, en la Neue Reinische Zeitung, el análisis de la lucha de clases del 48. Y en este texto, Engels organizó, yo diría, una teoría de la revolución que no era rígida y abstracta, sino era organizada por el escenario político europeo, que era un nuevo escenario político que fue transformado después de la llegada o estaba llegando el sufragio universal. Y en este contexto, Engels escribe que la cosa mejor para los comunistas sería defender al mismo tiempo la revolución y la legalidad. O sea, ganar las elecciones con el sufragio universal, ahora que los trabajadores, la clase proletaria, era mayoría, y después de haber ganado la revolución, sí había los controrevolucionarios, la burguesía, que no aceptaba el resultado de la elección. ¿Cómo pasó después a Chile en el 73? ¿Cómo pasó después a Nicaragua en el 79? Solo para hacer algunos ejemplos, en América Latina, los comunistas podían defender al mismo tiempo la revolución y la legalidad. Este texto de Engels fue cortado muchísimo, como se sabe. Los socialdemócratas alemanos cortaron muchas partes de Engels porque Engels nunca escribió que la pelea en la calle, estoy citando, las peleas en la calle no eran útiles más y que hacer la revolución solamente significaba esperar el momento electoral. Engels escribió esto muy claramente. Aún si esto, revolución y legalidad, es un Engels claramente reformista, un Engels que ahora es un padre constituyente de la Segunda Internacional, que se fundó el 14 de julio en 1889, y que claramente es un Engels que piensa a la revolución como un trabajo largo y paciente. Aún estoy citando desde esta introducción. parece también un poco como Gramsci. Y me parece que este trabajo largo y paciente es un trabajo al cual tenemos que tener la fuerza de volver cuando miramos al capitalismo, a la crisis, al desastre de nuestros días y leer nuevamente a Engels hoy nos da la fuerza y nos da las coordinadas teóricas. En muchos puntos claramente tenemos que revisar y actualizarla, pero en muchas otras cuestiones Engels estuvo ya hace muchas décadas, hace muchos tiempos, individuando cuestiones centrales por el movimiento obrero, por el movimiento comunista. Buen cumpleaños, querido Engels. Y gracias. Fue una discusión muy estimulante para mí y agradezco mucho a Elvira, a José y a Aide por fin por su interesantísima presentación. Claro, estamos muy apretados con el tiempo y hay el riesgo de abrir cuestiones y de hacerlo en una manera muy superficial. Por ejemplo, toda esta cuestión de ciencia y política es una cuestión dificilísima y espinosísima. No sé si se puede saber así en español porque cada paso en esta dirección es importante, pero al mismo tiempo puede generar problemas no solamente epistemológicos sino también políticos y la historia del Noveciento, el marxismo-leninismo ha sido ha tomado percursos muy complicados y que podemos cuestionar mucho. Me gustaría hablar de dos, tres cuestiones más, voy a tomar no sé cuánto tiempo, no me ha dicho nuestro presentador, coordinador, lo voy a hacer en pocos minutos porque siguiendo este trabajo de la biografía intelectual de Engels me parece que sería interesante hablar de la cultura de este autor porque mis compañeras y compañeros de mesa han hablado de la riqueza de Engels pero claro Elvira también lo ha hecho de manera más clara es una cuestión que estamos discutiendo hace muchos meses con todos los colegas las colegas que están animando la discusión sobre el Bicentenario de Engels cada vez que empezamos una frase una discusión sobre Engels siempre hay Marx también en la sombra de Marx también y ustedes me van a permitir una referencia por primera vez en mi vida hago esto una referencia al fútbol pero siendo napolitano no puedo no mencionar esto es como jugar en un equipo con Maradona y Engels tenía a Maradona siempre cerca de él y aún si él era un pensador tan interesante yo hablé mucho tomé un minuto más por hablar del joven Engels para mostrar cómo fue él que ya estaba y después José me ayudó mucho con esto no sólo con su referencia riquísima y muy puntual sobre la biografía de Engels como el joven Engels estaba ya percurriendo este camino de la crítica de la economía política pero si puedo tomar un minuto más hablando de la de la cultura de este pensador de Engels bueno yo no puedo no volver a hablar de la correspondencia de Engels y de cómo son maravillosas estas cartas no sólo entre Marx y Engels fueron dos mil quinientos aún sabemos que Engels destruyó muchas cartas de estas cartas porque eran muy privadas muy personal muy bueno que hay también un lado de cuidar la dimensión de seres humanos mujeres hombres del privado de ellos y pero también hay seis mil cartas más que mil quinientos cartas más lo siento que ellos escribieron a otros y hay dieciséis mil cartas que ellos recibieron diez mil que tenemos y que ahora están publicando en la nueva mega y seis mil que se perdieron pero que sabemos hay como vuelas de la existencia de esas cartas son interesantísimas no solamente cuando vamos a estudiar fenómenos como la revolución del 48 la comuna de parís la primera internacional fenómenos históricos donde ahora podemos finalmente leer no solo a los dioses marx y engels sino a la relación que ellos tenían con muchas otras y otros autores pensadores militantes cuántos ellos aprendieron desde el mundo que estaba alrededor de ellos y cuántos ellos se formaron mucho como militantes políticos también y no solo como pensadores que están cerrados como en la oficina de la universidad es mucho de nuestros colegas y también tenemos siempre este riesgo nosotros o sea ser intelectuales no es la forma gramsciana es la forma fundamental de ser involucrados de ser militantes bueno en esta correspondencia en este escambio de cartas que también tenía un sentido político al tiempo escribir cartas era una forma muy directa y también esencial en algunos casos de hacer formación política se ha hablado de Rosa Luxemburg cuando no existían las escuelas de partidos cuando no existían los partidos cuando existían estos militantes aislados muchas veces también en condición de represión muy fuerte bueno estas cartas eran importantes y Engels era lo de los dos compañeros camaradas que hice más hice más también porque él podía hacer más Marx escribía en ocho idiomas podía leer en ocho idiomas incluyendo el griego antiguo y latín Engels escribía y podía leer en doce idiomas doce un tercero más de su brillante compañero y cuando Marx al principio para muchos años tenía que escribir algo en inglés tenía que pasarlo por Engels que hacía la corrección y que tenía un inglés mucho mejor de lo de Marx y lo que me gusta también en la dimensión humanista de estos pensadores otro tema que casi nunca utilizo es la dimensión literaria de esta correspondencia entre los dos se habló de Benjamin aquí y de Eloise en estas cartas pasa de todo pasa entre Shakespeare Schiller Dante y Ariosto Balzac y Lessing se puede aprender muchísimo se puede mirar esta orquestra que ha sido mencionada antes y una de las cosas que podemos hacer en los próximos años una de las cuestiones que seguramente intentaré de hacer cuando llegue un poco de tiempo más es poner este complejo compleja correspondencia de miles y miles de páginas en un volumen que pueda ser leído por los más jóvenes los militantes la nueva generación porque es muy difícil hacer una selección de estas cartas y también mirar las cuestiones que están en estas cartas algunas veces hay cosas que Engels y también estamos hablando también un poco de Marx querían poner en artículos estaban en manuscrito pero inacabado no fragmentario y en estas cartas algunas veces están más y la última cuestión que me gustaría mencionar hay una que quería mucho pero no hay tiempo y no puedo abusar de la paciencia y de la generosidad de la mesa es la dimensión de la humanidad de la generosidad de Engels que tal vez la vamos a dejar para lecturas y referencias que acompañarán este bicentenario pero la otra cuestión es la coautoría de Marx y Engels o sea cuánto fue compartido entre los dos a mí no me gusta esta idea que hay mucho en libros sobre el marxismo que Engels fue responsable de todas las cuestiones que a nosotros nos gustan de Marx o que la historia ha demostrado errada escrita por Marx bueno seguramente fue Engels bueno claramente Engels es el culpable no solo de cuestiones teóricas sino también de derrotas concretas de la praxis política como hablaba Elvira que ridículo esto y que paciencia este Engels en su vida en su vida con este compañero y también después en muchas décadas en muchos países en muchas generaciones bueno la coautoría de Marx Engels es una coautoría que es muy fuerte en este periodo de los años cuarenta de cuantos eran jóvenes yo hablé de la sagrada familia publicada que de verdad fue un texto que Marx escribió casi enteramente Engels escribió 15 páginas esperaba que Marx hacía 15-20 Marx Marx escribió 230 páginas Engels dice ¿por qué pusiste mi nombre como coautor? es la única cosa que no entiendo Elvira habló de la ideología alemana que de verdad ahora sabemos que era un texto que Marx quería extender también a otros autores como a Moses Mest como a Wademeier y hacer una continuación de los anales francos-alemanes o sea un trabajo muy colectivo de la crítica de la filosofía post-hegeliana y también claramente el manifiesto del Partido Comunista cuando pero este periodo de también vida común que los dos tenían hablaba antes en París después en Bélgica y trabajando también en Inglaterra viajando cuando este se terminó yo me tomé la responsabilidad de hablar de una división del trabajo pero la división del trabajo que los dos tenían por el periodismo que era también la manera de sobrevivir pero claro también Marx ha publicado dos cuestiones y no había cuestión teórica delicada o problemática por Marx que no llegaba en una carta a Manchester a Engels no existe esto cada vez Marx tenía un problema escribía la carta y esta carta llegaba a Engels y muchas veces Engels podía ayudar a Marx entiendes un pensador solo algunas veces sin la posibilidad de comprar libros o de cuestiones muy contemporáneas que no era de ir al British Museum que tú tenías que saber cómo estaba cambiando la producción industrial y Engels estaba en el centro de la producción capitalística en Manchester y le daba informaciones sobre las máquinas cómo cambiaban Excel pero quería decir una cosa importante aquí y por ejemplo Marx escribió el capítulo décimo de Delante Düring por una vez lo escribió Marx por Engels y fue publicado con la firma de Engels pero quería decir una cosa importante Engels no tenía ninguna idea concreta de cómo estaba la situación con el capital esto fue siempre un misterio para todas y para todos o sea Engels siempre estaba empujando a Marx y con la fuerte esperanza que este libro iba a salir y muchas veces Engels piensa que el libro está casi listo lo piensa en los años 40 después de la publicación de la filosofía de la misera de la filosofía antiprudona en el 47 lo piensa en los años 50 porque Marx escribió los cuadernos de Londres 24 cuadernos entre 50 y 53 lo piensa finalmente finalmente en la crisis del 57 con los Grundris el esfuerzo más grande más poderoso de Marx 800 páginas escritas 8 cuadernos escritos en pocos meses pero Engels no sabía exactamente cómo estaban las cosas y Marx siempre lo engaña lo engaña con su esperanza de tener la posibilidad de publicar el capital o sea Marx mismo pensaba que estaba muy cerca pero este trabajo era un trabajo muy muy complejo y cuando también Marx lo publica el primero volumen y todos piensan Marx primero que el segundo va a ser publicado muy pronto Marx cambió todo y se puso a estudiar el ruso y se puso a ampliar el panorama el escenario teórico del capital ahora no es solo el escenario de Inglaterra de los libros Blue de los Blue Blux no sé cómo se dice en español sino ahora un escenario donde se habla mucho más donde se tiene que investigar mucho más de la Rusia de los Estados Unidos y fue este tamaño inmenso de materiales que Engels recibió como 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 no sé cómo se dice como gerencia después de la muerte de Marx cuando en un famoso diálogo entre Marx y su hija pásale la montaña de papel a Engels dile a Engels de hacer algo con lo que falta del capital y era un tabaco tan difícil que si Engels lo empezaba y lo dejaba por algunos meses como él escribió varias veces él tenía que empezarlo otra vez desde el principio sobre todo en el libro tercero del capital porque el segundo fue publicado en el 85 el tercero le tomó muchos años hasta el 94 y esto es un trabajo dificilísimo que Engels hizo claro hoy conocemos cuántas cosas fueron sistematizadas más y cuántas cuestiones eran mucho más abiertas fragmentarias y complicadas por Marx pero no tenemos que hacer cometido un error aquí otra vez un error muy ingenieroso por Engels Engels no era un filólogo alemán de la Academia Mundial del 2020 Engels tenía que hacer una tarefa política y la tarefa política era publicar lo que faltaba de la crítica del capitalismo sobre todo cuando los críticos de Marx decían que Marx había hecho era una derrota que el capital era inacabado y por qué inacabado porque no era no era bueno no era una investigación científica adecuada o no era un proyecto político posible hay mucho de estas cuestiones una de la crítica era Gloria en Italia pero veo el director de la mesa que me mira con una mirada que el tiempo para pararme y claramente voy a dejar los otros temas las otras cuestiones a mis colegas muchas gracias por vuestra paciencia no mal